Lo correcto es darle las oportunidades, es lo más importante como un iconólogo. Uno quiere como lo quiere, lo mantiene, a veces él es capaz de sacar un pan de la boca para darse, es de lo natural, pero llega un momento en que te das cuenta que lo que tienes que hacer es enseñarle a que se mantenga. O sea, todo, digamos, lo fácil de obtener no crea identidad, porque el muchacho crece y se valora menos. Y así sucede, por ejemplo, cuando estábamos en nuestra primera casa, nosotros no valorábamos el esfuerzo de nuestros padres, los trabajos, la casa, el creyente, pintaba la pared, jugaba con los muebles, las manos en la pared, los vía la lámpara, los vía la pelicorda. Como padres no se soporta eso, ¿no? Así es. Es intuito. Eso no le hace soportar. Pero a tu hijo, todo. Pero a cierta edad, de alguien que se da la viejo, responsabilidad. Y así también como por el país, ¿no? Bueno, tratamos de ir, soportamos todo. Bueno, pero también hay que hacer pedagogía. Eso es lo que pasa. Que la gente sepa que las cosas tienen un precio en la vida. Nada de grandes en la vida. Y que el que quiere tener un departamento, el que quiere tener una educación, una salud, todo cuesta, ¿no? Porque si no, creamos un país de indigentes, y eso no se trata, se trata de crear valor. Así como una familia, una mamá, enseñando a sus hijos, también en un país, hay que enseñar. Sin, sin descuidado el concepto de lo que es la solidaridad y la humanidad, ¿no? Porque hay gente que, por distintas razones, necesita un apoyo. Hay que ayudar, pero tampoco uno puede darle al espalete. Tienes un hijo que Dios no quiera, que por un problema no puede él salir su pie de adelante. Como es el que, a reírlo. Hay que, los padres tenemos que estar detrás. Pero el que puede, que se haga la vida. El presidente culmina su desayuno que le ha ofrecido la propietaria Gisela Cesarego y vamos a conversar con el mandatario en este momento importante de la entrega y presentación del departamento de la nueva propietaria. Presidente, estamos en directo para todo el Perú. Más peruanos tienen la oportunidad de acceder a una vivienda. Eso también forma parte de la inclusión social. Por supuesto, ese es el, un concepto, un instrumento de inclusión social es darle la posibilidad de que tengan una propiedad. La gente siempre valora lo suyo. Y así como tenemos una familia, nuestros hijos, así también queremos tener nuestro espacio para darle a nuestros hijos una tranquilidad, una seguridad. Nosotros mismos, donde puedas en algún momento descansar del trajín, de la tensión, del trabajo, de los problemas, todo. Tienes tu casita donde estés con tus hijos, ¿no? Eso es fundamental. Y es una preocupación de nosotros darles este derecho, cumplir su satisfacción, el derecho de tener una propiedad privada y dentro de esto trabajamos muchas veces como Estado directamente financiando viviendas, como Estado cofinanciando viviendas, o como Estado, a través, en este caso, del Fondo Mi Vivienda, dándoles créditos accesibles a familias que probablemente en una banca privada comercial, no lo accederían, ¿no? Pero se trata de también crear pedagogía, responsabilidad, hacer pedagogía, crear responsabilidad en la gente que asuma compromisos, ¿no? Por más pequeño es un compromiso y nosotros como Estado confiamos en la gente, entonces les damos créditos que así nomás no daría la banca privada. Este es parte de un plan de desarrollo de viviendas a nivel nacional. Lo que estamos haciendo aquí en Lima lo estamos replicando en diferentes regiones del país, por eso a través del Ministerio de Vivienda y Construcción estamos transfiriendo fondos a las regiones para que los gobiernos regionales y los alcaldes también puedan trabajar con nosotros en lo que es viviendas, en lo que es pistas, veredas, saneamiento, agua y desagüe, que es un tema álgido. Cuando llegamos a gobierno notamos, pues, evidentemente que había un problema flagrante en el país, el descuido de los diferentes gobiernos en dotar de agua y desagüe a las poblaciones, no solamente las rurales, porque podrían decir bueno, muy difícil es poner agua y desagüe en el campo, que para nosotros no es una excusa, pero también en las zonas urbanas. En las zonas urbanas, inclusive en Lima, hay zonas que no tienen agua y desagüe. Entonces, este es un tema delicado en el cual estamos poniéndole mucha atención, mucho esfuerzo. Hoy día, ayer ha llegado René de Estados Unidos, donde ha logrado colocar bonos, me parece, por un valor de 500 millones de dólares, que van a ir justamente a viviendas, ¿no? Eso es, qué mejor muestra del compromiso de la inclusión, sobre la inclusión social que tenemos, que estar captando fondos adicionales a los que tiene mi vivienda, captando fondos para traerlos acá y ponerlos en la construcción de viviendas que justamente permita a la gente fortalecer su autoestima, su dignidad y darle esa fuerza que nos caracteriza a los peruanos para trabajar con más gusto, para salir a mejorar nuestra economía, porque tienen algo que defender. Presidente, ha señalado usted un tema muy importante, que es la necesidad de agua y desagüe en muchos sectores y en muchas ciudades. ¿Cuántos proyectos de este tipo se están trabajando para este año? A ver, René, ¿cuántos estamos trabajando? Bueno, en todo el Perú tenemos más de 600 proyectos que estamos trabajando y en Lima en particular son 162 proyectos que cubren todas las necesidades, tanto ampliación, que es darle agua a quien no tiene, que es la prioridad, mantener la calidad y mejorarla para quienes tienen el servicio y por supuesto también lo que es renovación de infraestructura que Lima necesita porque es un tema que se abandonó hace muchas décadas. Y estamos también atendiendo el tema a través del tema de agua y desagüe, también el tema de Sedapal. Este año le vamos a inyectar, me parece, mil millones, me parece que es mil millones de soles para resolver estos problemas que están surgiendo y que obviamente incomoda a la gente cuando se rompe una tubería. Entonces hay que renovarlas y eso implica plata, ¿no? Nosotros no vamos a entrar a quejarnos de que no, ¿por qué no lo hicieron en el gobierno anterior? Ya eso, eso ya es un tema intrascendente. A la gente ya no le importa eso. A la gente le importa, resuelven el problema rápido y eficientemente. Y eso es lo que entendemos nosotros. Así que nosotros ya no miramos para atrás, sino para adelante y somos conscientes de que los tubos de agua y desagüe, las troncales inclusive, en Lima y a nivel nacional, la mayor parte son ya de muchos años de antigüedad. Todavía sirven, pero siempre hay que ir ya a un proceso de renovación para prevenir este tipo de sobresaltos que nos dan cuando se rompe una tubería, ¿no? Presidente, de otro lado, precisamente este tipo de crecimiento, la infraestructura, el crecimiento económico hace que el Perú se haya fortalecido a nivel económico y a nivel internacional. ¿Cuál es la expectativa de la participación, de su participación, en la próxima cumbre CELAC-Unión Europea? Bueno, ahí hay una agenda abierta que es donde se van a tocar temas de carácter regional. Tenemos también algunas bilaterales con jefes de Estado de la Unión Europea. Tenemos una reunión de la Alianza del Pacífico que va a ser el día de mañana. Vamos a revisar la situación regional, la situación de... que se vive en áreas como materias como lo que es seguridad, lo que es educación. Vamos a intercambiar opiniones y perspectivas de lo que se viene con la crisis europea que en realidad los resultados que han... las cifras que se han ido publicando en diferentes países de la Unión Europea no han sido alentadoras y obviamente nuestra preocupación es que esta crisis no llegue al Perú. Esa es nuestra preocupación. Nosotros quisiéramos que se fuera de Europa pero que no se venga para acá. Y eso implica tomar medidas, tomar medidas de carácter de política monetaria, tomar decisiones sobre tipos de endeudamiento, decisiones para acelerar lo que es los trabajos de infraestructura, esos proyectos de asociación pública, privada, cofinanciados, y tomar los grandes temas. Yo creo que hoy día en el Perú hay un déficit estructural de lo que es va la redundancia infraestructura pública y que eso si no lo vamos solucionando progresivamente puede generar problemas para el mantenimiento del ritmo de crecimiento económico. Entonces, ahora estamos preocupados en ese tipo de temas para resolverlos. Muchas gracias, señor presidente. Compartimos nosotros... ¿Ahorita me inscribo directamente? Muy amable. Estamos ya en la parte final de esta visita a la señora Gisela César Ego, propietaria del departamento número 101 en esta torre de Ciudad Nueva en Canta Callao. El mandatario ha destacado la importancia de haber captado 500 millones de dólares para el nuevo Fondo Mi Vivienda y también ha anunciado que este año se va a invertir mil millones de soles para que CEDAPAL pueda renovar y mejorar las redes y tuberías de agua y desagüe en la ciudad de Lima que últimamente ha sido afectada por estas rupturas propias de los años que ya tienen en funcionamiento. Algunas de estas tuberías superan los 30 años y ya requieren ser renovados. El mandatario también ha manifestado la importancia de su participación de su próxima participación en la cumbre del CELAC y Unión Europea que se realizará precisamente el día de mañana el mandatario ha dicho que es importante establecer puentes y evaluar las posibles implicancias y repercusiones de la crisis europea en nuestra región. Ha dicho que lo importante es que esta crisis se supere pero que no llegue al Perú. de vivienda como de los responsables de la empresa Paz Centenario y va a ofrecer unas declaraciones a la prensa nacional. lo que estamos haciendo nosotros hoy día es el fortalecimiento de la política de construcción de viviendas que estamos realizando a través de viviendas construidas enteramente por el Estado viviendas que se construyen de manera cofinanciada con empresas inmobiliarias y también a través del crédito del fondo mi vivienda que es en este caso la modalidad que hemos hecho y que permite a familias acceder a un crédito que probablemente en la banca comercial no hubieran accedido nosotros creemos y confiamos la familia peruana y creemos que dándoles este apoyo esta accesibilidad a una vivienda digna eso va fortalecer la autoestima la dignidad de la familia que busca seguir adelante sabiendo que ya tiene algo propio que defender Presidente ¿cuáles son las expectativas para su unión con él el presidente de China señor Sosacén Viñera? Bueno lo que va a ver el día de hoy empezó es una cumbre Unión Europea CELA que involucra a todos los países de América Latina donde Cuba va a tener la presidencia por témpore del CELAC el Perú tiene la presidencia por témpore de UNASUR van a haber reuniones de carácter bilateral con algunos jefes de Estado europeos el día domingo se clausura la cumbre con la Unión Europea y se inicia inmediatamente la cumbre latinoamericana propiamente dicha donde vamos a tener obviamente reuniones bilaterales con los jefes de Estado asimismo el día domingo va a haber una reunión de los países miembros de la Alianza del Pacífico vale decir México Colombia Chile y el Perú y estados asociados que están en la categoría o el estatus de países observadores como es el caso de España Panamá Costa Rica Canadá etc eso es lo que vamos a hacer obviamente vamos a tener una reunión con el presidente de Chile Sebastián Piñera en la cual vamos a abordar los temas bilaterales que son importantes y yo creo que las cosas van a ir bien